Villalobos y Carol Ríos, démosles todo un aplauso de bienvenida por favor. A continuación les vamos a dar algunas indicaciones generales, mi compañera que está en la puerta y mi persona, vamos a estar a cargo de por sacar una consulta y de sellar al final, si necesito que recordarles que para poder sellarles necesitamos las dos evaluaciones, la amarilla que se le entrega al ponente y recordarle que deben de pedirnosla y la blanca que es para oficio del congreso y eso sería todo, muchas gracias. Bueno, buenos días, como lo decía la compañera, mi nombre es Mónica Villalobos, mi compañera Carol Ríos, nosotros venimos del programa de tecnologías educativas avanzadas de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica y hoy venimos a conversarles sobre una experiencia que hemos tenido en la Facultad de Educación con talleres de stop motion, esta es una técnica de animación de la cual les vamos a hablar, si bien nosotros trabajamos desde el ámbito universitario, creemos que la exposición que hoy les vamos a dar se adapta al contexto educativo porque estábamos ante una situación en la facultad que a pesar de tener equipos y a pesar de haber hecho múltiples actividades para promover el aprovechamiento de las tecnologías digitales en procesos docentes, los y las docentes tenían resistencia para integrar las tecnologías. Entonces, esta experiencia resume como una propuesta que hemos hecho para promover la integración de las tecnologías en la Facultad de Educación. Ok, entonces entra Protea, nuestro programa, quien se preocupa por esa integración pedagógica, es decir, ese aprovechamiento para los procesos de enseñanza y aprendizaje y que se preocupa por integrarlas de manera interdisciplinaria en cualquier proceso, en nuestro caso, en el contexto de la Facultad de Educación. A partir de esta situación que Mónica les menciona, nosotros quisimos, más bien nos formulamos preguntas iniciales que darían pie a nuestras propuestas de formación profesional dirigida a los docentes de la Facultad de Educación, de todas las unidades académicas, de todas las disciplinas que se imparten en la facultad. Entonces, de estas preguntas, no sólo nace nuestra propuesta de educación continua, sino el proyecto que les traemos hoy relacionado con el taller de stop motion. ¿Qué nos preguntamos? ¿Cómo podíamos promover o por la integración de las tecnologías en los procesos docentes? Porque parecía que no había una integración, tal vez sí un uso, pero no un aprovechamiento pedagógico de las tecnologías, más un uso instrumental, por así decirlo. También nos preguntamos qué metodologías o estrategias podríamos llevar a la facultad para conectar al profesorado y a nuestro programa y en conjunto visualizar esa integración y crear iniciativas de formación, no sólo para los docentes, sino para todo el estudiantado, que son futuros formadores también. Bien, nos preguntamos también cuál sería la forma de mantener una relación más cercana con el docente, crear un ambiente de confianza para poder en conjunto, como les venimos mencionando, cierto tipo de iniciativas y experiencias que promuevan en cualquier campo la integración de las tecnologías. Finalmente, también nos preguntamos cuál era la experiencia de otras disciplinas, que no son necesariamente la educación, en cuanto al uso de las TIC, cómo las aprovechan, cuáles son sus experiencias, qué metodologías utilizan y cómo podríamos traerlas a los ambientes educativos. Bueno, para poder hacer esta propuesta, entonces, aparte de las preguntas que Carol ya les mencionó, también partimos de ciertos supuestos para hacer el diseño de la propuesta. El primero está enfocado al uso de los propios dispositivos. Nos pasaba que teníamos recursos a disposición, pero los docentes tenían que ir por esos recursos, tenían que solicitar boletas de préstamo, bueno, en fin, una serie de tramitología que entorpecía el proceso. Entonces, planteamos el taller que hagamos, tiene que contemplar usar teléfonos celulares, tabletas, cámaras digitales personales, para que haya una relación directa con el objeto y le vean no solamente el uso pedagógico, sino también aprender cómo usar ese dispositivo que yo invertí una suma de dinero y cómo lo podía utilizar en mis clases. El otro punto era tomar de otras disciplinas aspectos importantes sobre la integración de las tecnologías. Y en esto, Protea tiene un grupo muy diverso. Bueno, yo soy educadora, Carol es comunicadora, especializada en producción y en publicidad. Y tenemos varias personas que nos asisten, estudiantes que son de Bellas Artes, de Enseñanza de las Ciencias, en fin, de diferentes carreras, que podían tener una idea distinta de cómo hacer el aprovechamiento de las tecnologías en distintos procesos, después abrir un modelo de acompañamiento en el que se le brindara una colaboración al profesorado y una metodología flexible. Realmente, cuando uno trata de dar un taller que tiene casi que una receta, crea como una barrera con el docente, porque cada docente tiene ya una metodología y tiene ya una forma de trabajar. Entonces, la idea era plantear un marco lo suficientemente flexible para que uno, desde su trabajo, pueda ver cómo adaptarlo a los objetivos pedagógicos y académicos que se tengan. Este gráfico que les presentamos aquí, resume un poco la situación inicial de la que partimos en la Facultad de Educación, pero que tal vez puedan sentirse un poco identificados en sus centros de trabajo o a nivel nacional, pues hemos visto que coincide mucho con los resultados de diferentes investigaciones. La situación inicial era la siguiente. Había un uso, o hay un uso básico inicial de las tecnologías. Nuestros docentes principalmente usan su propia computadora para hacer trabajos académicos, como los que ustedes también realizan. Usan el proyector en sus clases y el correo electrónico para intercambiar archivos, enviar tareas y comunicarse con el estudiantado. Pero se queda en ese nivel. Esa como situación inicial del uso de las TIC. También nos encontramos que sí hay acceso a las tecnologías, tanto a nivel personal como institucional. Hay acceso a dispositivos, a tecnologías más especializadas, en el caso de las aulas, en la institución, y también a internet. Entonces ya no hay barreras en cuanto a equipamiento, lo cual obviamente ya es un punto superado o positivo en nuestro caso. También consultando a nuestro cuerpo docente, nos enteramos que había poca capacitación en el uso de las TIC. La que había tenido, había estado más enfocada a un uso instrumental. ¿Cómo manejo yo esta herramienta? ¿Cómo la utilizo? ¿Cómo utilizo este programa? Pero no, ¿cómo puedo sacarle provecho para facilitar un proceso de aprendizaje o para llevar, hacer más dinámica a mis clases, etcétera? Simplemente se queda en un nivel instrumental o técnico. Finalmente, como punto de partida, tenemos un buen ambiente o una buena disposición de parte de los docentes para capacitarse. Y están deseosos de ver o de tener oportunidad de estar formados o intercambiar experiencias para el real aprovechamiento de las tecnologías. Entonces, tenemos un ambiente propicio para llevar este tipo de propuestas como la experiencia más reciente que es la que les presentamos hoy. Bueno, para los talleres, y esto tal vez les pueda servir a ustedes en ofertas de desarrollo profesional que hagan desde sus centros educativos, planteamos una metodología de trabajo, empezando por un factor interdisciplinario, de no ver el conocimiento como en pequeños compartimentos que ninguno tiene conexión, sino empezar a ver más bien qué puedo traer de las ciencias, qué puedo traer de los estudios sociales, de las matemáticas y cómo puedo enriquecer esa propuesta. Después, el diseño del espacio. Yo no puedo traer una propuesta diferente o innovadora o una metodología que busca el aprovechamiento y cambiar los procesos educativos con un espacio totalmente tradicional, ¿verdad? Entonces, tengo que crear un espacio que invite a la exploración, que invite al trabajo colaborativo, que promueva eso. Y eso creo que ha sido un punto que se ha abordado durante el Congreso, cómo el crear espacios para explorar permite enriquecer los procesos educativos. Trabajamos con un enfoque de aprendizaje por proyectos para tomar en cuenta los intereses de las personas que participaran. Cada persona planteaba un proyecto sobre el cual quería trabajar, no era impuesto por las personas facilitadoras, que se abrieran espacios dentro de los mismos talleres para la acción y reflexión. No es solamente estar trabajando sobre un software o sobre una herramienta en específico, sino qué es lo que estoy haciendo, meditar un poco sobre el trabajo que se está haciendo y cómo se puede ir aplicando. Enseñar una técnica o estrategia. Es importante que todo el taller promueva el aprendizaje, pero también que se lleven una técnica o una estrategia que les sirva para su vida profesional y que la puedan adaptar también a otros contextos. Y finalmente, dar un acompañamiento. El acompañamiento se brinda desde el programa a las personas que participen y que así lo deseen también. Bueno, ¿por qué stop motion? Y finalmente, ¿qué es stop motion? Bueno, esta es una técnica de animación digital, de las primeras que hay y realmente que nos permite hacer animación digital sin tener un equipo sumamente sofisticado. básicamente lo que hace es sobreponer fotografías que crean la ilusión de movimiento. Entonces, primero, permite aprovechar las tecnologías digitales de forma creativa. Ningún producto en ningún taller ha sido igual. Todos representan lo que la persona quiere o el grupo de trabajo quiere. permite la reflexión porque se crea un proceso y se analiza sobre un proceso. También por eso es tan importante para la enseñanza de las ciencias. Ayer di un taller sobre la fase de planificación en esta técnica y se adapta muy bien porque para poder hacer un video utilizando esta técnica tengo que descomponer el proceso en partes, tiene que haber investigación, tengo que plantear una propuesta. Entonces, esto permite la reflexión, la investigación, como les mencionaba, el trabajo colaborativo porque la propuesta implica que haya trabajo en equipos y porque es una técnica accesible. Realmente no se necesita nada sofisticado. Con las cámaras de los teléfonos, con aplicaciones gratuitas que tienen distintos sistemas operativos, se puede hacer la técnica y con editores de video que son libres. Entonces, eso la hace muy accesible. No necesito de una gran inversión económica para poder hacer animación digital. Vamos a presentarles un video que preparamos y que resume un poco la propuesta o la primera experiencia de estos talleres en la facultad. El programa de Tecnologías Educativas Avanzadas de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica. Promovimos la integración pedagógica de las tecnologías en los procesos docentes de la facultad a través de diversas iniciativas, desde encuentros académicos para la reflexión hasta actividades de formación profesional. Por lo que hemos desarrollado una propuesta que busca esta integración utilizando la tecnología como un medio que complementa los procesos de aprendizaje. Una propuesta que considera aspectos como el ambiente de aprendizaje, los recursos a disposición y que promueva la apropiación de las tecnologías por parte de las y los docentes. La iniciativa que les presentamos tuvo como punto de partida la oferta de dos talleres de animación digital utilizando la técnica de stop motion y sus posibilidades en educación. Esta propuesta de formación profesional contempla las experiencias y aportes de distintas disciplinas para enriquecer las estrategias didácticas. El diseño del espacio físico para el taller que promueva la experimentación y el trabajo colaborativo en el proceso de construcción. La aplicación del enfoque de aprendizaje por proyectos que permita poner el conocimiento en acción a través de las etapas de un proyecto. El uso de la acción reflexión para permitir que el profesorado socialice, analice y reflexione sus experiencias de acuerdo con su realidad y sus necesidades docentes. La aplicación de la técnica trae tu propio dispositivo para que las y los docentes conozcan cómo utilizar sus propias herramientas tecnológicas en los cursos de una manera flexible y adaptable a cada currículum. Una vez finalizado el taller se implementa el modelo de acompañamiento al profesorado como una alternativa para apoyar sus actividades docentes. Somos Protea somos un equipo que integra las visiones de distintas disciplinas para apoyar al profesorado de la facultad y en conjunto buscar estrategias y alternativas para integrar las tecnologías educativas en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Vamos a retomar algunos de los componentes de los cuales les hemos venido hablando pero que creemos que son importantes de rescatar para que los consideren para futuros trabajos en sus instituciones. el diseño del espacio para la creación es fundamental para esta técnica y en realidad para muchos de los procesos que queremos hacer en la clase nosotros realmente todo lo que poníamos acá son materiales que hay en cualquier aula de escuela o colegio son cartones materiales de desecho cartulinas plasticina tijeras goma y lo único que hicimos fue nosotros tenemos un laboratorio fue mover todas las computadoras hacia los lados poner una mesa de trabajo que permitiera esto que ven en la fotografía trabajo en equipos y la construcción realmente las tecnologías acá no estaban presentes desde el primer momento no era lo más importante del taller que dábamos eran todos los procesos que se daban a partir de un proyecto que haya trabajo interdisciplinario en la facultad pues hay muchísimas disciplinas que pueden enriquecer los procesos hay muchas carreras que pueden enriquecer los procesos pero en sus centros educativos también hay muchos docentes que pueden enriquecer las propuestas trabajar colaborativamente ayuda muchísimo no no eso de que estoy en mi clase y yo sé lo que hago y casi como un secretismo sino abrir el aula y trabajar en equipo eso es fundamental para enriquecer propuestas educativas el aprendizaje por proyectos se adapta mucho a nuestras necesidades de trabajo porque permite que las personas que participan planteen su necesidad aparte que el enfoque pues lleva varias etapas que permiten puntualizar en aspectos importantes y también trabajar en equipos de nuevo los espacios de acción reflexión en donde ustedes como como docentes y facilitadores de los procesos podrían estar con sus estudiantes consultando cómo van hasta el momento preguntas específicas de los contenidos también o simplemente reflexionando sobre sobre la experiencia hasta ciertas etapas esta técnica tiene la facilidad de manejarse por etapas y pueden trabajarse por separado evaluarse si quisieran por separado o simplemente ser observadas en el caso en el caso particular también se destaca la parte de la técnica y la estrategia en este taller específico es la técnica de stop motion que es una técnica de producción producción audiovisual o de cine muchas veces vista como que solo para las personas que estudian esas carreras o personas que son muy ágiles con la tecnología audiovisual pero realmente se les presenta como una posibilidad muy accesible donde no queremos formar especialistas necesariamente en la técnica pero si que experimenten con algo en lo cual no se habían visualizado antes además de que de que se vean tanto docentes como estudiantes en nuestro caso de educación como futuros diseñadores de recursos didácticos que es otro tema que a nosotros como programa nos interesa mucho que los y las docentes creen su propio material didáctico que lo compartan y que sigan aprendiendo a mejorarlo y a compartirlo con compañeros y el resto del mundo para el taller para este taller y para todos los que impartimos nosotros desarrollamos una serie de materiales didácticos bastante amigables y accesibles están disponibles en el sitio web de la facultad de educación así que les invitamos a visitar el sitio y si quieren descargarlos revisarlos y utilizarlos adaptándolos obviamente a su contexto es abierto y para eso está también nos encanta recibir observaciones para mejorarlos esta es la portada en este caso del folleto que es una guía de apoyo por si desean implementar el taller dentro de sus cursos viene explicado por partes como nuestra propuesta de cómo llevarlo a las a las clases bueno tal vez explicarles porque esta experiencia inicia este año y ha tenido unos alcances que para nosotros eran inimaginables empezamos con dos talleres que se dirigieron a docentes de la facultad de educación de esos dos talleres se inició un proceso de acompañamiento que nos ha permitido llegar a las y los estudiantes de la facultad de diferentes cursos lo cual también nos ha permitido ver ciertas ciertos retos que tenemos para el futuro también básicamente nosotros damos los talleres apoyando a docentes y beneficiando estudiantes de forma indirecta porque no es la población con la que trabajamos directamente algunas de las primeras valoraciones que hemos hecho de la experiencia nos ha permitido ver diferentes necesidades con docentes de la facultad y con estudiantes que van a llegar posteriormente al sistema educativo de las ventajas es que la técnica permite reafirmar conceptos es un repaso constante es como un proceso de metacognición que se da durante todo el taller porque permite la reflexión constante influye positivamente en la motivación del estudiante de repente verse como una persona capaz de hacer animación digital para ellos es un factor de motivación y nos ha pasado han habido proyectos desde hacer un juego de tetris porque tengo el interés de hacer un juego de tetris hasta representar el ciclo de vida de la rana porque soy de enseñanza de las ciencias entonces el proyecto no lo limitamos que fuera solo para fines académicos sino un interés que yo tengo de hacer algo a partir de los intereses de las personas es bastante importante promueve el pensamiento creativo se lo dije en algún momento no hay un solo material que sea igual a otro todos representan el trabajo de un equipo y aunque se volviera a hacer habrían variaciones en el material y fortalece la capacidad de planificación nosotros los talleres los dividimos en tres etapas planificación el montaje y la producción entonces la etapa de planificación es sumamente importante y tenemos la convicción que le va a permitir a las y los estudiantes de educación y a los docentes tener una idea más clara del trabajo en equipos y de la importancia que tienen las fases de planificación en la vida docente ok también tanto nosotros como equipo como los docentes tal vez notaron y notamos algunas debilidades que evidenció el proceso y que podrían ser fortalecidas no solo con la experiencia del taller mismo sino con futuros talleres por ejemplo siempre el componente tecnológico podría aunque en este caso no es el fin y no está presente en todo el proceso aún así podría generar resistencia de algunas personas que por diversas razones todavía no han querido experimentar ni con sus propios dispositivos ni por ejemplo con la edición de videos como pasa en este taller específico se evidencia en el taller diferentes niveles de fluidez tecnológica y esto puede influir en el proyecto o en el producto final del taller que esto es muy importante el taller siempre va a buscar un producto final porque la gente se va contenta de decir yo hice esto y aquí está lo voy a poner en el facebook en el canal de youtube lo voy a compartir con mis colegas yo hice esto creemos que con el tiempo si la técnica sigue utilizándose va a mejorar mucho más y siempre insistimos en no venimos a ser expertos en la parte de producción porque somos docentes venimos a aprovechar esto para facilitar procesos de formación ok también como lo hemos venido destacando el mismo proceso requiere el trabajo colaborativo y se ha evidenciado hasta en los estudiantes de universidad donde se supondría que ya han aprendido mucho sobre cómo trabajar en equipo pues ahí se evidencian las debilidades en esa área la ventaja es que estamos a tiempo todavía de seguir trabajando en ella y mejorándolas porque además en aquellos momentos de acción y reflexión que mencionamos tanto los mismos estudiantes que son futuros formadores se dan cuenta de sus propias debilidades por ejemplo compañeros que se asignan diferentes roles y no cumplen con sus tareas o que ni siquiera pueden negociar la idea inicial del video y les tarda mucho más tiempo que si hubiesen escuchado las ideas de todos y todas quizás complementando un poco lo que decía Carol nosotros nos hemos dado cuenta que las y los estudiantes que son jóvenes entre los 18 y 22 años aproximadamente más o menos a pesar de que decimos ah no ya esos chiquillos nacieron con el chip incorporado ya lo saben todo son sumamente fluidos ya yo que les voy a enseñar de tecnología tienen dispositivos de hecho inteligentes con cámara que permiten distintas aplicaciones pero están subutilizadas no las utilizan de forma consciente o solo las utilizan para ciertas herramientas específicas como el Facebook pero cuando les decimos bueno tome la foto y súbalo a Google Drive o a la nube y de ahí lo descarga y le ponemos la música y cómo se hace eso y yo cómo lo hago entonces no es tan cierto que por ser joven ya se sabe todo de tecnología siempre hace falta y eso es también para que ustedes lo tomen en consideración con las y los estudiantes con los que trabajan no necesariamente saben todo no necesariamente saben cómo aprovecharlo para aprender ni cómo sacarle el mejor provecho para nosotros ha sido sumamente importante el modelo de acompañamiento porque nos ha permitido acercarnos a docentes y estudiantes y también ir detectando necesidades de desarrollo profesional que hay en la facultad ha permitido identificar características y necesidades del profesorado que nos ayuda a nosotros a tener un poco más claro el camino y permite ver al docente como lo que decía Carol un productor de recursos didácticos no necesariamente un consumidor a veces vemos materiales que son externos que tal vez hicieron docentes en Colombia en Chile en otros países y los adaptamos a nuestra realidad cuando podríamos hacer materiales que se adapten totalmente al contexto educativo en el que trabajamos y ojalá que esta charla les permita ver la animación digital como algo accesible y bueno la guía que hicimos está para que cualquier persona que nunca haya hecho animación digital la pueda hacer siguiendo los pasos que ahí mencionamos es importante trabajar con diversos materiales en la clase no estamos diciendo que se cambien las tecnologías por todos los procesos que hay en la clase hay que trabajar con material concreto hay que trabajar con diversidad de materiales y hay que trabajar también con tecnologías eso es fundamental además trabajar con diversidad de materiales permite no solo visualizar sino desarrollar más habilidades en nuestros estudiantes algunos tendrán más facilidad con la parte concreta y otra con la parte digital entonces el complemento por sí solo enriquece mucho y no tengan miedo de pedir a sus estudiantes que a sus mismos estudiantes además de ver un contenido crear un buen material para el siguiente curso y así dejárselo como parte de los recursos que tienen como sección o como institución educativa nosotros para finalizar esta breve presentación queremos compartir uno de los tantos videos que fueron generados durante estos talleres en este caso seleccionamos el video de la rana calzonuda porque además de que fue hecho por estudiantes de enseñanza de las ciencias lo cual obviamente nos atañe a todos evidencia el uso de materiales concretos digitales creatividad y la verdad es que fue una experiencia digna de destacar ¿verdad? con este con este video realmente a veces uno va al contexto universitario y como con cierto temor de de que las propuestas que uno le llegue a los estudiantes no les guste creo que como docentes siempre estamos ante esa posibilidad o que les encante lo que llevamos o que simplemente no les guste para nada y nos dimos cuenta que íbamos por buen camino porque estos talleres se dividían en dos una clase se hacía toda la planificación del proyecto y la segunda clase se realizaba el video toma de fotografías y producción y ver cuando llegamos a esos muchachos que llevaban cualquier cantidad de materiales estaban totalmente involucrados con el proyecto primero nos hace ver que vamos por buen camino pero también este vemos que cuando realmente enseñamos algo productivo que le permite poner el conocimiento en práctica que eso es algo que permite el aprendizaje por proyectos se enganchan y hay una motivación extra entonces veamos el video de que Gracias por ver el video. 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 Una idea se debería de comunicar en 30 segundos, ser claro. Y la segunda porque la técnica implica la captura de muchísimas fotografías. Entonces, no teníamos mucho, la idea era que terminaran el taller con un video, con la técnica. Entonces, si eran más largos iba a ser imposible poder en tiempo de taller generar el video. Tenemos un tiempo para preguntas, entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Sí. ¿Y la segunda vez ya no sé si se ha animado en el taller con el colegio? ¿Y cómo hacemos para el colegio? Ok. Ok. Nosotros, primero abordamos la población de la facultad de educación, pero como facultad de educación tenemos también un compromiso con la comunidad educativa. Si hubiera algún colegio interesado o escuela interesada en llevar el taller, pues lo podemos coordinar. Con quien hemos tenido la experiencia fue con la escuela laboratorio, porque nosotros trabajamos directamente, pero sí estamos abiertos a ir a instituciones educativas que deseen aprender sobre la técnica. No hay preguntas, todo quedó tan claro. Aquí queda la dirección de la facultad, la dirección web, para que la apunten, se la lleven y si quieren revisar los materiales, realmente sí están disponibles para todos y ojalá se comuniquen con nosotros para contarnos si los utilizaron, cómo les fue. Ahí mismo van a encontrar una sección que dice Protea, ahí están nuestros contactos, tal vez desde ahí nos pueden localizar por teléfono y luego nosotros les decimos cuál sería el procedimiento. ¿Alguien más con preguntas? No. Bueno, entonces, según me indica la compañera decana, la salida es por la puerta a mi izquierda, para que les sellen el papelito de participación y darle las gracias por la atención. Gracias. 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 Gracias.